¡Hey! ¿Qué pedo meinte? Yo soy Drip del Gorila Soviético. Antes de comenzar el video, quiero felicitar a uno de mis mejores amigos, Jonathan. Muchas felicidades, ayer fue tu cumpleaños hermano, que espero que te la hayas pasado bien. Y bandita, si ustedes quieren recibir un corazón en su comentario, no olviden de escribir la frase ¡Feliz cumpleaños, Johnny! ¡Feliz cumpleaños, Johnny! Reciben un corazón en su comentario, un precio totalmente razonable. ¡Un precio razonable! Y ya que están por la parte de los comentarios, no olviden dejar su like en este video, compartirlo con sus amigos y si no están suscritos, suscríbanse. Y sin quitarles más el tiempo, solo les recuerdo que pueden seguirme en Instagram y Twitter y sin más, comencemos. Fortnite, desde sus primeros meses de lanzamiento, se ha esforzado incansablemente por innovar, hacernos experimentar con distintas mecánicas tras cada actualización y cada pase de batalla, el cual debemos de completar al máximo para conseguir todas y cada una de las recompensas. Algunos pases han sido realmente fáciles de completar, pero algunos otros hasta nos hacen llorar sangre. Por este motivo, el día de hoy les traigo un top de todos los pases de batalla de peor a mejor. Y para que no crean que me saco este video totalmente de la manga, primero hice una encuesta en Twitter donde ustedes dirigieron este orden. Cada puesto está decidido por ustedes, así que como están viendo en batalla, también tú puedes ayudar en un futuro video. Sin más, vayamos primero con el pase de batalla de la temporada 1, capítulo 2. El capítulo 2 nos trajo asombrosas mecánicas del juego, unos gráficos tan hermosos que hasta me chingaron la retina del ojo y un insaciable enfado por parte de la comunidad. Puede que haya sido un punto y aparte en la historia de Fortnite, pero se alargó demasiado. Fue la primera vez que Epic nos dejaba en un limbo esperando tanto tiempo por actualizaciones que modificaran radicalmente la jugabilidad. Pero sin alejarnos demasiado del tópico de este video, tenemos que hablar como tal del pase de batalla. Tenemos que aceptar que las skins del primer pase de batalla del capítulo 2 no fueron la gran cosa. Blandito estuvo bien, Toxitina estuvo bien. No recuerdo si es Toxitina, creo que me estoy refiriendo al streamer. El skin del cabello rosa estuvo bastante bien, pero las demás dieron mucho que desear. Los picos y backblins estuvieron más o menos, pero también dejaron bastante a comparación de otras temporadas. La octava temporada vino con una hermosa recompensa. El pase de batalla por primera y única vez hasta el momento ha sido gratis. Pero eso no fue suficiente para la comunidad, ya que nos quejamos de todo. La cuestión y la cosa que al menos a mí me emocionó es que íbamos a ser piratas. Pero a la gente nuevamente le fastidió. No les gustó la skin de híbrido. Obviamente, hay gran parte del público al que sí, porque era un skin que no se considera tryhard, pero al menos tenía su encanto. La skin de barbaciega el pirata. Soy barbaciega el pirata. En general, gran parte de las skins no les gustó, aunque de ahí salió uno de los clásicos de Epic, Pili. Tenemos que aceptar que muchos ya estamos hartos de que aparezca en cada temporada, pero bueno, es un buen meme. Es algo que ya perduró en el juego y se tiene que respetar. Y la comunidad en gran parte se siente un poco decepcionada de la temporada número 8 y también del pase de batalla por el hecho de que no trajo algo realmente innovador, algo que se recuerde con gran ánimo de este pase. Sí, en la temporada hubo cosas muy buenas, mecánicas hermosas, se incluyó en modo arena, pero hablando exclusivamente del pase de batalla, nada tan memorable como en otros pases. Ahora vayamos con el tercer puesto de este top. El pase de la temporada 10 y su copia y pega. Tenemos que aceptarlo. Muchas skins, aunque se vieron hermosas, nos trajeron nostalgia y lo que ustedes quieran inventar es un copia y pega. Es agradable que las personas que no pudieron tener skins icónicas de la temporada número 4, de la 5, de la 6, de la 7, de la 8 y me parece que también de la 9 pudieran disfrutar de estas renovadas skins. Pero la verdad, para el resto del público fue un poco desagradable ya que esperábamos skins nuevas. La temporada número 7. Para muchos, esta temporada no valió tanto la pena. Salieron skins icónicas, obviamente, está Lynx, está el skin de la mujer que siempre va en pijamas, Santa Mamado también. Este fue un gran plus, tengo que aceptarlo. Pero el fallo que hubo en este pase de batalla fue que muchos de los desafíos requerían que estuvieras en avioneta. Para muchos, un gran vehículo, excepto para mí, yo lo odié todo el tiempo, de hecho, qué bueno que lo quitaron. Pero para otros, fue un martirio, de verdad. El hecho de que era incontrolable, spameaban solamente con eso, aplicaban la de terrorista justamente cuando estabas en lo alto de una construcción. Total, fue algo bastante molesto. Esto es en parte de la temporada, no tanto del pase de batalla. Pero aún así, como gran cantidad de desafíos requerían que utilizáramos estas nuevas mecánicas, fue algo que apagó un poquillo esta temporada. Como siguiente puesto, tenemos la temporada número 6. Vaya, que gran decepción para algunos. La decepción, la traición, amigo. Tengo que aceptar que prometieron bastante. A nivel temporada y mecánicas me encantó, creo que fue de las mejores temporadas. Pero hablando exclusivamente del Battle Pass, como en otra ocasión ya les mencioné de este mismo video, fue un horror en gran medida. Muchos se burlaron cuando vieron la skin de la jinete calabaza, me parece que se llama. La skin de caperucita roja estuvo chida. Lo bueno para muchos fue, pues, una burla. Para mí estuvo chido, al menos la espada se ve chingoncísima con la Dark Bomber. Pero bueno, muchas de estas skins no fueron lo que nadie esperaba. Pero si consideramos emotes, backblins, picos y también todas las dinámicas que tenías que hacer con los desafíos, fue un buen pase. Solamente que las skins no fue el gran punto fuerte de esta season. El siguiente puesto se lo lleva el pase de batalla de la temporada número 9. Tengo que aceptar que me sorprendió. Para mí fue un gran pase en desafíos, pues no fueron los mejores, pero aún así se sintieron bastante frescos, metieron nuevas dinámicas para los desafíos, en fin, innovaron en muchos aspectos. Pero creo que el punto que debilitó bastante a esta temporada, a este pase de batalla, al menos en este top, fue que la raza es muy floja. Mamón, ¿eh? Mamón como siempre me... Sí, mis queridos amigos, tenemos que aceptarlo. La mayoría de la gente de lo que más se quejó fue de juntar los 100 4-bytes. No me dejarán mentir, sí era pesado, pero si las hacías junto con cada día que salía un nuevo 4-byte, se hacía una carga más ligera. Yo los completé todos dos días antes de que terminara este Battle Pass esta season, pero aún así fue un poco pesado. Muchos de ustedes, tengo que aplaudirlo, son bastante cumplidores cuando tienen que hacer desafíos, cuando tienen que completar con ciertos requisitos para un skin, pero su servidor fue bastante flojo, aunque yo no me quejé. Yo sabía que si no los completaba, pues yo tenía la culpa. Pero mucha gente lo que le disgustó fue el tener que juntar aparte de los desafíos y llegar al nivel 100, también tener que juntar los 100 4-bytes. Y por ello se encuentra en este punto del top la temporada número 9 y su pase de batalla. Ahora bien, cuidado con lo que voy a decir porque puede que a muchos les disguste. El pase de batalla de la temporada número 5 se encuentra en este lugar. Pero seamos objetivos. Debo aceptar que hubo skins icónicas, pero es lo que mayormente se salva de este pase de batalla. Fue un increíble pase, tengo que aceptarlo. Los desafíos en cierto momento se volvieron tediosos, pero aún así bastante respetable, bastante bueno. Pero tenemos que ser francos, hay pases de batalla que han tenido contenido mucho mejor. Por eso, y no digo que sea de los peores o que sea el peor pase de batalla, sino que tenemos que empezar a darle un orden para darle paso a los primeros puestos de este top. Aquí hago una pequeña pausa para recordarles que hago streams por Twitch todas las noches a partir de las 7 de la noche. Siempre me la pasa hablando con el chat y de vez en cuando jugamos Fortnite. Así que no se olviden pasarse por mi canal de Twitch, twitch.tv barra trip86 o solamente pongan en el buscador de Twitch arroba trip86 y ahora sí, basta de pausas comerciales que la neta de estas me cobran por hacerlas, no hombre, si vieron cuánto me cobran. Pero ahora sí, continuemos con el video. La temporada número 3. Tengo que aceptarlo, fue un golpe directo al corazón. Este pase de batalla fue el primero que compré. Sí, el drip también tuvo la idea estúpida de por qué gastar dinero en un juego que es gratis. Lo sé, todos lo pensamos en algún momento, pero al final terminé cediendo y compré este pase de batalla. Y aunque este pase de batalla pudo haber traído cosas muy simples para el momento que estás viendo este video, en su momento fue la innovación total. Trajo las estelas, trajo skins icónicas, como ya lo mencioné, el señor muerte, la gente de élite, los astronautas y muchas más mecánicas que pues ahorita son hiper simples, pero en su momento eran top. Eran las cosas más maravillosas que podías ver en un juego. Obviamente no estoy exagerando, pero al menos en Fortnite sí estaban bien chingonas. Y es por esta razón que aún siendo de esos pases que todavía no incluían una esquina oculta o múltiples mecánicas con las que ahora contamos, tenemos que aceptar que fue un parteaguas y la verdad que se merece este puesto en el top. Ahora bien, entrando con los cuatro finalistas de este top, nos encontramos asombrosamente con el pase de batalla de la temporada número 2. Sí, el primer pase de batalla que existió. Tengo que aceptar que me gustó, pude habermelo comprado, tenía un mes para completar todos los desafíos, porque como ustedes, su humilde y chingón servidor, o sea, yo soy muy humilde y me ha pedido chingón, dejó el juego un tiempecillo y después regresó a Fortnite con todo. El motivo por el cual se encuentra en este nivel del top es porque fue el inicio de todo. Todas las skins de este pase de batalla son skins que envejecieron bastante bien. Se ven increíbles en juego actualmente y no desentonan para nada con las mecánicas, con el nivel de juego, con los mapas, con las nuevas actividades que se pueden realizar y la verdad no incluía casi nada este pase de batalla, pero cómo se disfrutó. Este pase de batalla fue con el cual hicieron las pruebas para saber cuántas skins eran indicadas de meter en cada pase de batalla, cuántas cosas se deberían de meter, si es que metían 75, porque si no lo sabías, no eran 100 niveles, eran 75, o se metían directamente los 100 y la gente empezó a enamorarse del juego y es por eso que este pase de batalla se encuentra en este nivel del top. Ahora bien, nos quedan 3 lugares y el tercer lugar se lo lleva el pase de batalla de la temporada número 2, capítulo 2 de Fortnite, el que acaba de pasar. Miusculos, Maidas y otras skins que la verdad ahorita no recuerdo el nombre, han sido de las mejores skins en complemento. La temática de agentes secretos, agentes infiltrados, 007, Pili otra vez, sí, ya sé, otra vez el platanito en un pase de batalla, qué raro, pero en conjunto ha sido de los mejores pases de batalla que ha habido hasta el momento, inclusive los desafíos, los emotes, que tal vez no fue el gran fuerte de esta temporada, pero aún así se disfrutaron y también los backblins, además de incluir una de las mejores ala deltas, las ala deltas que se pueden cabalgar prácticamente en las cuales te puedes subir, ha sido un complemento hermoso para este pase de batalla, punto y aparte, si la temporada no les gustó, si se alargó, si a ustedes tal vez les esperó que no actualizaran muy seguido, pero debemos de ser más empáticos y comprender que la situación no es la mejor, así que dividamos pase de batalla, temporada, pase de batalla, temporada, bien, hasta ahí, de las mejores, sí, la tercera. Casi para terminar y aquí vamos a pelear un poquillo, la temporada número 3 del capítulo número 2 y este asombroso pase de batalla, tenemos que aceptar que se necesita muchísimo para superar la fabulosa banana espía, obviamente porque no se les ocurre otro skin, pero omitiendo el hecho de que sea complicado el superar un pase de batalla como el de la temporada número 2 del capítulo número 2 tenemos que aceptar que este pase de batalla es bastante bueno, para muchos puede que este pase ni siquiera cuente porque aún no lo completamos, no experimentamos aún cómo es tener los 100 niveles completados con todas las skins, todos los emos y todos los backblins, pero aún así he considerado que ha sido de las mejores, hay que aceptar que es un pase de batalla bastante bueno, eso ni negarlo, y justamente por ser un pase que aún no completamos, se queda en el top número 2 de este video, como puesto número 1 indiscutiblemente para muchos, el pase de batalla de la temporada número 4, obviamente capítulo 1, y veamos las razones, se puede argumentar que no tiene skin strikers en su gran mayoría, pero bien, la complementa perfectamente con la temática de la temporada, era una temporada llena de héroes y villanos, al menos hasta los últimos días donde nos enteramos que todo era parte de una película, aún así fueron increíbles skins que la verdad iban bastante bien con la época, existieron increíbles recompensas, háblese de backblins, de modes y también de estelas, las cuales son los rayitos, las lucecillas que se ven al momento de tirarte en un autobús, ya los ubicaste, esas meo, increíbles desafíos que si bien las personas que eran nuevas jugando no podían completar con tanta facilidad, pero aún así no eran imposibles, se podía disfrutar completamente del juego, había gente buena, sí, tenemos que aceptarlo, hay muchos de los jugadores profesionales de hoy en día iniciaron su carrera, pero bien, era perfecto para los jugadores nuevos, para los expertos, para las personas que se obsesionaban con saber todo del juego, porque tenía bastantes misterios, y el pase de batalla en conjunto con la temporada fue una perfección total, ¿por qué digo esto? porque muchos de los desafíos se completaban exactamente con las mecánicas nuevas que se incluían en esta temporada, además de incluir las primeras skins con estilos, hablo de Carburo, Omega y el visitante como esquina oculta, fue una temporada bastante buena, muchos de ustedes puede que no hayan completado a Omega en todas sus fases, pero el disfrutar, desbloquear cada nuevo nivel del pase de batalla se sentía como una experiencia bastante fresca, y sin más, hermanos, creo que este es el video más largo que he hecho, aún así, espero que lo disfruten, yo soy Drip de Algorila Soviético, no se olviden seguirme en Instagram, en Twitter y también en Twitch si es que quieren pasarse un buen rato en las nochecillas, tardes, depende de donde vivas, pero aún así, nos vemos al rato, yo soy Drip de Algorila Soviético, bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!